Maduro dice que dio órdenes precisas a las fuerzas de seguridad ante protestas convocadas por Machado, por Eduardo Zompa. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció el viernes que dio órdenes precisas a las fuerzas de inteligencia, contrainteligencia, de seguridad y policía ante las protestas convocadas el sábado por la líder opositora María Corina Machado. Quiero denunciar una nueva emboscada que se pretende mañana sábado. Lo pensé muy bien porque pudiéramos estar revelando una fuente de información que venimos trabajando del grupo de delincuentes de los comanditos. Parte de estos grupos de comanditos armados con granadas y otras armas pretenden hacer un atentado mañana en la zona de Bello Monte en Caracas, dijo Mauro durante una transmisión del canal estatal BTV en referencia a las protestas convocadas por la señora Machado. El jueves, la líder opositora hizo un llamado a los venezolanos a protestar el 3 de agosto en todas las ciudades de Venezuela en contra del resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral. Nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos en todas las ciudades de Venezuela porque vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes que hicieron valer y defender la voluntad de los venezolanos y que hoy el régimen persigue, dijo la ex-diputada, horas después de que su equipo confirmara que se encuentra en resguardo ante el riesgo de ser detenida. Mauro mantiene que ganó las elecciones mientras que la principal coalición opositora, la Plataforma Monetaria Democrática, PUT, publicó actas electorales que, asegura, demuestran el triunfo de González su rutia. Por ello, Machado llamó a sus simpatizantes a mantenerse firmes y a defender la verdad. Ahora vamos a cobrar, por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de junio y la conciencia de que para cobrar también vamos hasta el final, sostuvo. En respuesta a las marchas convocadas, Maduro dijo que tomará medidas para que las autoridades protejan Caracas de un atentado. He dado las órdenes precisas para que las fuerzas de inteligencia, contrainteligencia, de seguridad y policía protejan la Gran Caracas y estas zonas que están bajo amenaza, señaló. Venezuela se encuentra en medio de una crisis política que comenzó el 29 de junio, un día después de las elecciones, con protestas en todo el país en rechazo al gobierno. Simpatizantes de Machado han salido a la calle coreando consignas como se ve, se siente, es mundo presente, y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer, y Maduro, no te queremos, entre otras. El gobierno de Nicolás Maduro acusa a los líderes de la oposición de incitar a la violencia y pagarles 40 dólares a drogadictos para crear terror.